Y regresamos con otra exclusiva más de mi compadre Alejandro Domínguez Mis ojos se me nublan de saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Y escucha esto Alejandro Domínguez Y este es un exclusiva más de Juan Daniel, el famosísimo Panta Y su carnalito Gasper Plus y la familia Flores Y siguen los éxitos para el famosísimo Marquitos Amel Y sus carnales y la familia Amel Santos En Zacapax, Tlacueta Mis ojos se me nublan de saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Siempre será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, ¿qué será de mi destino? No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Alejandro Domínguez El famosísimo Poyito Mix Siempre con el grupo Grupo Adicción No vayas a pensar que siento pena No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Música 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 Música